El primer libro de Nefi, capítulo 9. Nefi prepara dos juegos de análisis. A cada uno se da el nombre de planchas de Nefi. Las planchas mayores contienen una historia seglar. Las menores tienen que ver principalmente con cosas sagradas. Aproximadamente 600 a 592 a.C. Y todas estas cosas mi padre vio, oyó y dijo, mientras vivía en una tienda en el valle de Lemuel, como también muchísimas otras cosas más que no se pueden escribir sobre estas planchas. Ahora bien, ya que he hablado de estas planchas, he aquí, no son las mismas sobre las que escribo la historia completa de mi pueblo, pues a aquellas en que hago la relación completa de mi pueblo he dado el nombre de Nefi, y por tanto se llaman las planchas de Nefi conforme a mi propio nombre, y estas planchas también se llaman las planchas de Nefi. Sin embargo, he recibido un mandato del Señor de que hiciera estas planchas para el objeto especial de que se grabase una relación del ministerio de mi pueblo. Sobre las otras planchas se debe grabar la historia del reinado de los reyes y las guerras y contiendas de mi pueblo. Por lo tanto, estas planchas son mayormente para el ministerio, y las otras son principalmente para el reinado de los reyes y las guerras y contiendas de mi pueblo. Por lo tanto, el Señor me ha mandado a hacer estas planchas para un sabio propósito Suyo, el cual me es desconocido. Pero el Señor sabe todas las cosas desde el principio, por lo tanto, Él prepara la vida para realizar todas sus obras entre los hijos y los hombres, porque, y aquí, Él tiene todo poder para el cumplimiento de todas sus palabras. Y así es. Amén.